El comprar, vender o alquilar una propiedad es una decisión que se tiene que tomar con responsabilidad y es por ello que la asesoría en cualquiera de estos procesos es crucial para que tomes una buena decisión. Durante mi experiencia he trabajado con personas que se prepararon y obtuvieron una asesoría y tomaron una muy buena decisión y por ello hoy viven muy tranquilos pero también he trabajado con personas que tomaron una mala decisión y han acudido a nosotros para poder ayudarlos a solucionar el problema. Este problema que obtuvieron por tal vez tomar una decisión con inexperiencia o por querer ahorrarse un dinero, pero realmente la asesoría es fundamental. La única forma de asegurarte su futuro es tomar una muy buena decisión de la mano de la asesoría de un profesional. Soy Alejandro Díaz, agente inmobiliario con código 13896, asociado a Remax Inversión Inmobiliaria. Déjame demostrarte cómo mi equipo y yo podemos ayudarte a lograr las metas que deseas.